¡Gracias! ¡Gracias! El picado, pues piedra Quisiera saber el cambio de imagen que hiciste De tu primer disco Al segundo, la que notó más fresa ¿Me podrías platicar un poquito acerca de ese cambio también? Claro, buenas tardes Mira, como hoy dices Estoy presentando ya mi Mi segunda producción discográfica sale a principios de año Y te estoy presentando mi primer sencillo Que es Memoria El productor es Yel de la Cueva Y así como la canción es con Porturía con él Entonces te has de imaginar que fue una evolución total No es como un cambio de imagen Sino fue Sofía Mayer creció Y han pasado 7 años a partir de que llegué a vivir acá al DF Han pasado muchas cosas en mi vida Entonces, por ende La música denota lo que soy ahora Hoy por hoy, no es mi realidad Es que lo que vas a escuchar Es lo que me está pasando Es lo que estoy viviendo Pues eso habla totalmente Gracias Bueno, el apoyo de Yel de la Cueva se dio Nos conocemos por amigos en Porturía Pero desde un principio Tuvimos la fortuna de querer trabajar juntos Entonces decidimos que si todo funcionaba Por qué no intentar hacer cosas Y pues funcionó musicalmente hablando Él ahora tiene la batuta de ser productor de mi disco Y pues qué te puedo decir Estoy muy satisfecha con el trabajo que se ha logrado Y con la relación que se tiene Porque nos entendemos perfecto Es como nos logramos mimetizar mucho En cuestiones musicales Entonces yo sé cuando hace una cara Que a mí me está gustando Y que no Y él sabe cuando algo no me parece Y pues el chiste es trabajar juntos Y respetar el trabajo que hacemos De este lado, aquí Igual, pues cuéntame un poco Por este disco Igual está la ambición de volver a posicionar Un tema tuyo en alguna telenovela Y cuéntanos igual Sobre lo que vas a hacer mañana con Juan Y les vas a abrir el show Así es, tengo la fortuna de ser la que abre el concierto de Juan Mañana en el auditorio Y pues bueno, qué es lo que viene con este disco Estoy haciendo una propuesta Digamos que es un poco más de programación Son canciones ahora con historias nuevas Tú sabes que a mí me encanta contar lo que vivo en canciones Y pues nada, te vas a dar un poco Cuento de la evolución musical que he tenido De la evolución personal también que he tenido De lo que yo le quiero ahora Muchas gracias